Se habla mucho de Letzerbi, se habla mucho de Flick, se habla mucho de que Flick es el entrenador favorito de Joan Laporta. Me intranquiliza muchísimo que el futuro entrenador del FC Barcelona tenga que estar apadrinado por un presidente que no necesariamente tiene que tener mucha idea de fútbol. Es más, reconocido por sí mismo, a él le pertoca tomar la última decisión en cuanto a cuál va a ser el entrenador, pero, como ya dijo en campaña y se cansó de decir una y otra vez, él se rodea de gente que sabe de fútbol y que le sabe aconsejar mejor. Cuando hablamos de este es el favorito de Laporta me pone muy nervioso, me pone muy nervioso. Porque, como recordaréis, en campaña electoral también se quejaba de que Font estuviera todo el día con Xavi, con Xavi, con Xavi, con Xavi, para luego terminar trayéndolo. Entonces, yo no creo, yo no creo, y puede ser verdad, puede ser verdad que Flick sea uno de sus favoritos, pero que sea uno de sus favoritos no quiere decir que sea bueno para el Barça. En este vídeo te voy a explicar por qué, para mí, personalmente, y sin tener nada en contra de Flick, si viene Flick habrá que apoyarle, pero para mí, personalmente, y siguiendo los conceptos futbolísticos que plantea en el terreno de juego, para mí no es el entrenador que el Barça necesita. Muy en contra de la opinión, porque hay muchos canales que se aprovechan de este hype que hay en torno a Flick, sin saber muy bien por qué, en que todo el mundo te pide a Flick, oh, es que Flick es mejor, es que Flick es mejor. Claro, tú lees eso, ¿y qué haces? Subes más el hype a favor de Flick, y a la vez estás desinflando otra opción que es muchísimo mejor para el Barça, para lo que nosotros necesitamos, que es de Xavi. Entonces, yo entiendo que es impopular, lamento si no te gusta, no veas el vídeo, vete a otros canales a que te sigan vendiendo que Flick es lo que necesitamos, pero en este vídeo te voy a explicar por qué, para mí, no es el entrenador adecuado para jugar en el Barcelona. Empezamos vídeo. Bien, antes que nada, quiero agradeceros nuevamente que estéis aquí, acompañándome en esta cruzada, en esta batalla contra los canallas antibarcelonistas. Gracias, agradeceros enormemente el apoyo una vez más, un abrazo a todos. Para entender el éxito de Flick en el Bayern de Múnich, hay que tener claro que parte de ese éxito se debió a que tenía a Alaba, a Boateng, a Thiago Alcántara, a Ivan Persic en el equipo, y que aportaron muchísimo para que él lograra ese sextete. Mucha gente dice, no, es que se fue porque yo qué sé, porque no le traían a jugadores, es verdad, se fue porque sabiendo la directiva del Bayern, la importancia que tenían estos jugadores, terminó prescindiendo de ellos, dando la llegada de Sané, de Upamecano, de Marroca, jugadores que no cumplían con el perfil que Flick quería para su estilo de juego, un estilo de juego que explicaremos ahora en la pizarra. Él pedía, en cambio, a Upame y a Camavinga, que ya sabemos que uno de ellos se fue para el Madrid. Eran opciones que él pedía para dar descanso a Joshua Kimmich, que era el cerebro y es el cerebro del equipo, y tampoco llegaron. Los refuerzos, como digo, llegaron tarde, llegaron tarde, llegaron muy mal, y bueno, ya te digo que fueron presentados el 5 de octubre, pero eso ya coincidió además también con que Rummenich, el director deportivo del Bayern de Múnich, con quien él tenía una excelente relación, también decidió marcharse a final de temporada, y entre pitos y flautas dijo, mira, yo aquí no voy a hacer mucho más, porque Oliver Kahn era el nombre que ya sonaba para reemplazarle, y bueno, yo no sé cuál es la relación entre ellos, pero no le convencía a Flick, y bueno, y el Bayern terminó cometiendo los mismos errores que ya cometió con Guardiola y con Ancelotti y con Kovac. Flick efectivamente consiguió un rate de victorias del 83% cuando estaba en el Bayern de Múnich, unos datos muy buenos que contrastan con el 48% de las victorias conseguidas en 25 partidos que disputó con la selección alemana. Entonces, claro, se hace muy complicado que los únicos dos equipos que ha entrenado Flick en toda su vida a nivel profesional, se hace muy complicado analizar qué es lo que ha funcionado. Claramente, en la selección alemana debemos decir que no contaba tampoco con Álava, con Lewandowski, por ejemplo, Lewandowski ya sabemos que es polaco, por lo tanto no podía jugar en la selección alemana, Álava, Alfonso Davies, Thiago, Pavard, Müller sí que lo tenía, pero tampoco estaba al nivel de años anteriores. Y bueno, es difícil, ya digo, es difícil que se pueda sacar una conclusión en claro sobre qué tipo de entrenadores Flick, teniendo dos campañas, una con el Bayern de Múnich, que fue exitosísima, y otra con la selección alemana, que ya sabemos que entrenar a una selección no es lo mismo que entrenar a un club, es mucho más complicado, pero aún así se hace muy complicado porque él quería jugar de la misma manera con el equipo nacional y no le salieron las cosas porque no tenía los mismos jugadores. Entonces, el Bayern de Flick es mucho más vertical de lo que queremos recordar. Cuando se dice que Flick juega igual que el Barça, que tiene la misma esencia, que no sé qué, que no sé cuánto, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque logró, cuando estaba en el Bayern de Múnich, logró ser el equipo con mayor porcentaje de pases progresivos largos de la Bundesliga con un 92,6%, con un 92,6%, un 92,6% de pases largos progresivos largos, ¿vale? Progresivos largos quiere decir que o bien salen del portero y van a uno de los puntas, o el portero pasa a uno de los centrocampistas, a uno de los dos pivotes, y se prolonga de cabeza, ya bien sea de cabeza o a primer toque, para progresar el balón a las puntas o al enganche, como podría ser Müller, o cuando alternaba la posición con Lewandowski, este progresar a su vez a Müller. 92,6% en la temporada 19-20. Si hacemos la comparativa con otros clubes europeos, nos vemos que el Barça, por ejemplo, sacó un 76,9% en la temporada 22-23. El Bayern, el mismo Bayern, esa misma temporada, sacó un 75,1% de pases largos progresivos. El Manchester City de Guardiola, en la temporada 22-23, sacó otro 75%. El Napoli, sacó un 72%, ¿vale? El PSG, sacó un 55,7%. Todos estos datos son muy importantes para hacernos a la idea de que el tipo de juego que plantea Flick, que no es malo en absoluto, no tiene nada que ver con el estilo que estamos desarrollando nosotros ahora y con el que históricamente tanto hemos conseguido. ¿Qué significa esto? Pues que la construcción en el medio del campo, que los jugadores que necesita son de un perfil totalmente diferente y con ideas muy contrarias a las que ahora sostenemos. Estamos fabricando en la masía jugadores que queremos que jueguen y que tengan oportunidades en el centro del campo. Pues para atraer a un entrenador que juega algo totalmente diferente no nos vale, no tiene sentido. Flick no va a venir. Y yo, en lugar de datos como estos, lo único que leo en redes es que quieren que llegue Finn porque tiene pinta de putero, porque tiene mucho carácter, porque sus equipos... Es que esos equipos corrían mucho y tienen mucha garra y tienen mucho carácter, tío. Así no se ganan los partidos, ¿vale? Porque tú puedes tener mucha garra, pero si no dominan los partidos en el centro del campo, que es la base fundamental del Barça y por eso tenemos una masía, por eso tenemos una academia que va desde las categorías más inferiores hasta que se hacen futbolistas del primer equipo, el tipo de futbolistas que se están fabricando en la masía no tiene nada que ver con el estilo de juego que propone Flick. Entonces, cambiar el estilo, traer a otro entrenador que tiene unas ideas completamente, que además solo ha puesto en práctica en un equipo, en un equipo en Alemania, que no ha jugado en otros equipos europeos, que no tiene experiencia fuera de Alemania y que se le reconoce como, guau, el puto amo porque ganó el sextete. Dice, vale, tío, ese sextete lo habrás conseguido de acuerdo con unas circunstancias, con unos jugadores y con un tiempo-espacio en el que no se tiene por qué volver a repetir en la vida. Si ha funcionado en su día sería por alguna razón que no tiene por qué ser, oh, bueno, si me has ganado, yo qué sé, tres sextetes, uno en Alemania, otro en Francia, otro en España o en Inglaterra, en España, y me has ganado varios sextetes en diferentes puntos del mundo, pues te digo, hostia, pues vale, ¿vale? Entonces, claro, que dicen, no, es que los equipos de Flick corrían. ¿Qué equipos? Solo ha entrenado uno. Vale, entonces ahora pregúntate por qué corrían. Pregúntatelo. Porque sí, es verdad, corrían, pero pregúntate por qué. O sea, contextualiza, por favor, a que no sabes responderme. Por lo tanto, yo te lo cuento. Para jugar un estilo de juego que tiene 92,6% de pases largos progresivos, quiere decir que los receptores del balón, los que van a recibir el balón, ¿vale? Tienen que hacer muchos metros para conseguir progresar el balón. Es decir, el central pasa al medio centro, el medio centro pivote, o como se le quiera llamar a este. En este caso sí que es un pivote, porque se juega con un doble pivote y un enganche. Pues el medio centro le extiende el balón en profundidad al punta, que está aquí. Pero fijaos en la diferencia, o sea, en la distancia que hay entre estos tres jugadores. Nosotros jugamos siempre mucho más compactos para ayudar a sacar el balón jugado con el tercer hombre en caso de que el equipo contrario nos esté presionando. Sabemos o asociarnos muy rápido, pim, 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 dejamos de cara y este se va. En este caso, el fútbol que practica Flick sería, por ejemplo, balón largo del portero al pivote, el pivote de cabeza saca el balón para uno de los puntas, en profundidad, no lo olvidemos, para que el punta salga corriendo y todos vayan corriendo. ¿Qué pasa cuando el punta pierde el balón? Pues que como este está tan lejos, ha ido tan lejos corriendo para conseguir el balón, se generan unas distancias altísimas entre jugadores que cuando tú tienes que recuperar el balón, cuando no lo tienes, cuando el equipo contrario te ha ganado la posesión, este tiene que venir corriendo para acá, este tiene que venir corriendo para acá, este tiene que venir corriendo para acá y vemos, sí, 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 vemos que corren mucho, sí, sí. Pero claro, si por alguna razón estos consiguen sacar el balón jugado, ya te han dejado tres jugadores aquí vendidos, aquí no tienes a nadie que te esté apoyando al central y como te venga otro por aquí y se puedan asociar, ya te han ganado la espalda y ya estamos otra vez en peligro. ¿Qué pasa? Que cuando tú juegas a este tipo de juego, cuando tú juegas a esto, necesitas tener una línea defensiva que sepa lo que está haciendo y necesitamos una línea defensiva con unos perfiles de jugadores que tampoco tenemos. Cuando juegas a este tipo de juego, cuando juegas a este estilo de juego, necesitas tener unos puntas que estén muy afinados. Esta temporada, por ejemplo, hemos tenido muchas, muchas cagadas y muy poca efectividad en ataque. Hemos visto que muchos de los goles no se han podido materializar, bien porque Lewandowski no ha estado fino, bien porque no hemos tenido a Dembélé. Hacía unos buenos centros, unos buenos pases clave para Lewandowski que ya no está. Tenemos a Rafinha, por ejemplo, que es muy batallante, que sabe pelear, que sabe, digamos, presionar muy bien y le da mucha fuerza a la banda derecha. Para esto, para este tipo de juego, recordemos que el campo se divide en una, dos, tres, una, dos y tres. O sea, se divide en seis secciones. Nuestra fuerte, nuestro fuerte, nuestro fuerte en Can Barça es jugar en esta zona del campo, porque es donde tenemos a jugadores de calidad, jugadores que sean, que ya el perfil de los propios jugadores, como bien sea De Jong, Pedri, Gabi, Gundoan, los mismos puntas tienen este perfil de saber jugar por aquí, esperando a que se pueda generar el espacio para salir a la espalda de la defensa, pero esta es nuestra zona, este es nuestro poder. Si este tipo de juego que estamos desplegando ahora es totalmente contrario al que quiere plantear Flick con esos balones largos, sorteando, digamos, líneas de presión del equipo contrario, líneas del medio del campo y probablemente también de defensa, porque van a jugar muy adelantados intentando robarte el balón, porque les estás llamando a que vengan a por ti, pero claro, tu juego es paso al punta, el punta prolonga de nuevo y venga Lewandowski y gol. Es un juego muy vertical, muy rápido, que nada tiene que ver con el que estamos haciendo, pero claro, en estas zonas, en esta zona en la que estamos viendo aquí, esta zona tiene que estar al 100%, tenemos que tener a unos puntas que sean muy, muy claves a la hora de pasar el balón, a la hora de ganar la espalda, a que tengan mucho desborde y una defensa que no tenga ningún problema, como tiene Alfonso Davis, para que una vez que tú pierdes la posesión del balón, puedas hacer una recuperación en repliegue, como hace ese tío que es una máquina, te pierde el balón aquí, el jugador contrario, el punta contrario, está en superioridad de espacio, de tiempo y de todo, va de cara con el balón, tal pum pum pum, y el tío es capaz de recuperarte la posición y encima hacerle un golpe, darle un golpe al atacante y recuperarte el balón. ¿Dónde tenemos ese tipo de jugadores nosotros? En ningún lado. Y este tipo de jugador, como Davis, que ya sabemos que lo tiene muy apalabrado con el Real Madrid para la próxima temporada, es la confirmación de que va a fichar Mbappé por el Madrid, porque le va a cubrir muy bien las espaldas a Mbappé. Mbappé no es un tipo que sepa, o sea, con el que te puedas jugar, digamos, la espalda, porque la que pierde el balón, que también lo pierde, podemos verlo, por ejemplo, en la final del Mundial contra la Argentina, tuvo momentos muy guapos, pero otros le secaron bastante bien. Entonces, si tú pierdes esa posesión, si tú pierdes la posesión del balón y no tienes a un tío como Davis que te sepa defender a la espalda, pues nada, te sirve tener a un tío ahí arriba porque te van a destrozar. Y, hombre, Camavinga no es del todo un lateral como lo es Alfonso Davis. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo, sinceramente, yo por la información que manejo, yo tengo claro que Flick no creo que vaya a venir. ¿Que viene? ¿Que todo este ruido en torno a Flick, que es el favorito de La Porta? Digo, me preocupa mucho, me preocupa mucho, porque, como digo, no creo que La Porta vaya allí a una reunión con sus directores deportivos, se siente fumando un puro y diga, este es el tipo que yo quiero. ¿Pero por qué, señor La Porta? Dígame por qué. ¿Quiere usted cambiar el estilo de juego? ¿Quiere usted apostar por un nuevo...? De hecho, ese 4-2-3-1, que no os lo he dicho, este 4-2-3-1, que es un 4, ¿vale? Dos pivotes, un punta y, como hemos dicho, un delantero. Ya lo jugábamos con Koeman, por ejemplo, al principio de llegar Koeman ya se jugaba con este tipo de juego. Y no iba del todo mal, pero, claro, llega un momento en el que cuando ya el equipo contrario sabe que no tienes jugadores de ese perfil, cuando el equipo contrario, que por eso decía Koeman es lo que hay, claro, es lo que hay porque no te trae el tipo de jugador que tú quieres. Tenía un centro del campo como muy rocoso, ¿no? Como muy duro, claro, porque esto es fundamental, este doble pivote, para jugar al estilo del 4-2-3-1. Y ese tipo de jugadores no lo teníamos. Entonces, claro, sí, fue muy bien, pero ahora que ya los jugadores que están entrenados desde la masía a jugar otro tipo de historias, jugadores como De Jong, jugadores tal como Pedri, que juegan otra historia, tío, que tú no le puedes decir a Pedri, oye, cuando pilles el balón por aquí, prolongalo de cabeza y pasa solo a Lewandowski. Te va a mirar y te va a decir, búscame equipo, porque yo me voy de aquí. Luego, otra cosa, el tema alemán. Yo vivo en Alemania, ya sabéis. Trabajar con un alemán es muy complicado, tíos. O sea, es que no lo imagináis. O sea, yo vivo en Alemania, pero ya sabéis que estoy más bien en Inglaterra, porque es mi casa y vivo allí. Trabajo aquí, pero vivo allí. Pero si yo tengo que elegir, mañana mismo me volví a Inglaterra. O sea, trabajar aquí en Alemania es complicadísimo, tío. Complicadísimo. El carácter de esta gente es muy difícil. Muy difícil. No porque sea mala gente, sino porque esa forma de hablar, ese carácter, a mí no me cuadra. A mí no me cuadra. Ya te digo, mi pareja es alemana, pero no tiene nada que ver con el resto de los alemanes. Por suerte, ahí lo tengo cubierto, pero es muy, muy complicado, tío, trabajar con alemanes, creedme. Que sí, que son muy trabajadores, que le van a meter mucho físico al equipo, que tal, que pum, que pam. Pero me vas a tener que cambiar a toda la plantilla. O bien convencer a toda la plantilla de que se va a cambiar el estilo y empezar a cambiar, digamos, la academia a la masía, a cambiar a todo esto. Pero yo no veo que esto vaya a pasar porque no te sale rentable. Es decir, somos un equipo que somos muy buenos sacando hornadas de jugadores que nos sirven muy bien para el primer equipo, para el Barça Atleti, y no tiene sentido ahora, de repente, cambiar toda la estructura y decir, vamos a jugar con un 4-2-3-1 y vamos a jugar como juega Flick. ¿Quién es Flick? ¿Quién es Flick? ¿Quién es Flick? Aquí hay que seguir el estilo cruifista y Flick no es cruifista. Por lo tanto, si Guardiola, o sea, si la aporta realmente por sus cojones, tiene que traerse a Flick porque sigue, digamos, la tendencia en redes que todo el mundo está con Flick que no caga, pero sin saber muy bien por qué, porque tácticamente no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos desplegando y hacia lo que el Barça debería ir para volver a ganar títulos, pues ya está, tío, apaga la luz, yo me quito la máscara, termino, cierro el canal y me largo. De nuevo, no es que yo no quiera porque tenga algo personal con Flick, si viene, habrá que darle la oportunidad y estoy convencido de que malos números no vamos a hacer pero no lo tengo claro, tío, no lo tengo claro y es una pena, es una pena porque para mí Dead Servi es lo que necesitamos y sé que soy muy pesado pero al igual que estoy haciendo este vídeo sobre por qué no Flick, voy a hacer otro de por qué sí Dead Servi. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, voy a grabar otro enseguida, déjame un like, coméntame qué te parece, me imagino que estarás en contra de lo que te acabo de decir, pero lo lamento, pero es lo que hay, es decir, es un estilo completamente diferente y no tiene ningún sentido cambiar de entrenador, o sea, de forma de jugar y de estructura deportiva. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, chao. ¡Suscríbete al canal!